Nunca me perdonaré que pude olvidar que fue la que me amparó y me dio su corazón, su pasión Estaba solo y triste y al fin llegó la que sería mi amor Si era mi primer amor, si era mi primer amor, oh cómo pude olvidar Pimbo Pimbo Y me prometió olvidar, y me prometió olvidar Creí que era otro amor, cuando vi que no me engañaba, yo le quise hablar Era tarde porque no me quiso perdonar jamás Me quería, me quería Me quería, me quería, me quería... Me quería, me quería, me quería Me quería, me quería